Centro del Mono Pereira, la pelota de Baja Sosa, la tira Ocampo, enganchó Ocampo, lo tiene Ocampo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River Plate, gol del Darcenero, gol de Matías Ocampo! Bombazo del Mono Pereira, directamente al área, no la baja del todo bien deportivo, lo aprovecha Sosa, que no ve venir Ocampo, que lo asiste, que engancha Notable, que define Cruzado ante la salida de Reyes, River, no estaba en su mejor momento, pero River pegó cuando Maldonado salía de ese asedio. 27 minutos, River 1, Ocampo, Deportivo Maldonado 0. Un gol que podría entreverar toda la tabla de posiciones del torneo de apertura, hay un buen centro del Mono Pereira, la zona caliente, no logra despejar correctamente Varela, la pelota deriva en Sosa, que apoya Notable, para que Ocampo se meta en el área, con pelota dominada, se saque de arriba su marcador y defina de forma magnífica, al palo derecho de Reyes, que se tiró, pero no llegó, el ex hombre de defensor, entonces pone para River, el gol que le está dando la victoria en el campus de Maldonado. Golazo de Cololó. Se viene Maldonado, la tiene Urre, Urre esta vez calla, la tiene por acá Daria, centro, Borges, cabezazo, atajó, Anselmo, gol, 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 gol de Maldonado, gol del Fernandino, Federico Anselmo. Centro desde la derecha, cabezazo de Borges en la primera que tocó, hizo que Hichazo volara, en el rebote apareció Anselmo, la empujó Arco Vacío, le empató el depo, 80 minutos 1 a 1. Lo grita todo el departamento y es un gol que puede valer mucho al final del campeonato, gran centro desde la derecha que cabecea Enzo Borges, Hichazo hace lo que puede, deja un rebote corto y Anselmo, el mérito de tener dos nueves adentro del área de rebote a los pescadores, la manda a guardar ya con el arquero de River vencido, lo empata el depo porque lo buscó y lo encontró. Golazo de Cololo. Corner para Deportivo Maldonado, cedido por Urreta Becaya con un despeje raro que le termina dando este tiro de esquina, le pega Belloso finalmente con piernas surdas, llega el envío, saca con golpes de cabeza, no sé qué piden, Lima la mete al medio, está Anselmo, está, 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 gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol del Fernandino, gol de Maldonado, otra vez. Federico Anselmo se viste de salvador, el número nueve la encontró bollando, le pegó de primera, la pelota rebota, se mete picando mansita en el segundo, palo de Hichazo, lo dio vuelta al líder, lo dio vuelta Maldonado que gana 2 a 1. Un gol que puede ser de campeonato, en un partido que Deportivo Maldonado regaló un tiempo y hasta pudo ser peor, se fue perdiéndolo a 0 al descanso, pero hizo lo que tenía que hacer desde lo temperamental y también desde lo futbolístico para dar vuelta al trámite. Lo encuentra en este tiro de esquina, un centro pasado, la pelota es rechazada por Aja, luego Lima la mete al medio y con mucha fortuna, pero en definitiva termina siendo gol de Anselmo, que remata, la pelota rebota en Brunelli, lo descoloca a Hichazo y el Deportivo Maldonado lo da vuelta, lo festeja como un título, porque este gol puede significar justamente el torneo de apertura. ¡Golazo de Cololo!